Y los amantes del gospel tienen una cita en el Fernán Gómez con los mejores intérpretes de este género. Vuelven a Madrid los grandes del gospel. Por cierto, el domingo el coro americano hará un desfile con actuación junto al Centro Cultural de la Villa y a las 8 de la tarde los artistas mantendrán un encuentro con el público. I have called, I have stepped, peace in the walls, peace in the walls. Marilyn asomándose a la Gran Vía madrileña, Mogli.